Hola chicos y sean bienvenidos a un vídeo más de guías en Conqueros Blade, en esta ocasión hablaremos de la unidad de piqueros imperiales, veremos sus veteranías, comparaciones, gameplay y los mejores consejos de cómo usar la unidad, sin más, vamos adelante. Como siempre soy Zeger X y como comenté en la introducción, veremos una guía de los piqueros imperiales, pero antes recuerden que hago contenido de Conqueros Blade como guías, comparaciones y más, por lo tanto si quieren estar al tanto de todo lo relacionado con este juego, no olviden suscribirse al canal, se apreciaría bastante. Me gustaría dar un agradecimiento muy grande a Neferia de la Corte, ADS-395 de Dracar, Krupp de Mors, Néstor de Alpaca Warriors y Arrecius de Asterion, ya que sin su ayuda, todas las pruebas de la unidad no habrían sido posibles, por igual quisiera mandar un saludo y abrazo a Skyman Stick, un seguidor del canal que me topé en una partida en Conqueros Blade. Esta unidad es una de las que recomiendo para empezar a desbloquear lo más cuanto posible, es más, si quieren saber cuáles son las mejores unidades para priorizar, les dejo en la descripción y en la pestaña El link de mi video de las mejores unidades para empezar Escogemos los Piqueros Imperiales debido a su gran utilidad ya sea dentro o fuera de las guerras territoriales Los Piqueros Imperiales son una unidad de la edad heroica, es una unidad de 4 estrellas con un nivel máximo de 18 niveles, su costo de liderazgo es de 240 puntos y tiene un total de 28 efectivos dentro de la unidad Como muchos saben, esta unidad es de picas y se usa mucho en las defensas, sus atributos principales son el ataque pero son arbolentos Para reparar esta unidad es necesario un kit de color morado, el cual nos cuesta un total de 3043 de bronce Ahora veamos los efectos del terreno en los Piqueros Imperiales Como saben, en Conqueros Blade tenemos que operar ya sea en campo abierto o en las calles de un feudo, lo cual hace que el terreno sea importante a la hora de manejar nuestras unidades Los Piqueros Imperiales además son una de las unidades más equilibradas que hay en Conqueros Blade Aunque si, no es excelente en ninguno, solo tiene dos que consideraría malos Es genial en peleas urbanas, bueno en llanuras, normal en colinas, malo en la estepa y terrible en el desierto Dicho esto, veamos ahora sus cualidades La primera sería Implacables Gracias a esta, los Piqueros Imperiales logran mantener habilidosamente su formación Al igual que es capaz de atravesar las líneas enemigas y romper las filas Lo cual hace que sus avances hagan bastante daño Por lo tanto queda perfecto con la orden de avanzar, una de las órdenes más importantes de los Piqueros Imperiales Tenemos ahora Anticaballería Esta unidad ya sea por sus armas o habilidades la hacen mucho más efectiva a la hora de tratar con unidades montadas Haciendo más daño a ellas de lo normal Esto va de la mano con la razón principal por la que usaremos esta unidad Ahora veremos Armadura Pesada Esto quiere decir que como somos excelentes señores feudales No escatrimamos en gastos y conseguimos la mejor armadura que el dinero puede comprar para nuestros Piqueros Imperiales Lo cual les aporta valores defensivos superiores a lo normal Gracias a armadura también tenemos la cualidad de Pilar de Llamas La cual hará que nuestra unidad pueda estar en medio de las llamas Y el daño que recibirá será mínimo comparado con otras armaduras La siguiente no la llamaría una cualidad sino más bien un defecto Y esta es Lentos Gracias a esto los Piqueros Imperiales se tardan un poco más de lo normal en ponerse en formación o atravesar el mapa Los Piqueros Imperiales tienen 3 formaciones Y dependiendo de como la utilicemos ya sea contra cargas de caballería o soldados a pie Escogeremos una de ellas Estas 3 solo recomiendo 2 de ellas y como las usaremos dependerá de la situación La otra solo la recomiendo en una situación en específico La primera es formación dispersa Con esta los Piqueros Imperiales harán 4 filas intercaladas viendo la dirección deseada Esto ayudará a sufrir el menor daño posible contra unidades de rango Esta formación puede ser buena para aguantar la carga de las unidades Ya que tenemos 4 líneas de pica atacando a los enemigos que vayan de frente Esto tiene un punto débil Y es que como la unidad es lenta Si te flanquean aunque llegues a verlos justo en el momento del ataque No podrán responder adecuadamente y podrá ser aniquilada rápidamente Pero también es la más recomendable al usar el avance contra otras unidades de cuerpo a cuerpo La siguiente formación sería en fila En estos los Piqueros Imperiales forman dos filas alargadas Donde la unidad separará cerca una de la otra Y esto puede ayudar a los avances Pero no recomiendo esta formación para defender una carga de caballería Ya que la unidad estaría muy dispersa Y solo dos Piqueros atacarían en vez de 4 Como lo dije en la formación pasada Solo recomiendo esta línea si tenemos una línea de escudos delante de nosotros Para poder ayudar al empuje que harán nuestros aliados Después de esto tenemos Schiltron Con esta los Piqueros Imperiales forman un círculo defensivo Para así prevenir cualquier ataque en la dirección que sea Pero esto solo es bueno contra ataques normales Ya que sería la peor formación en contra de una carga de caballería Ya que si lo agarran descuidados Solo 5 soldados aproximadamente de toda la unidad pelearán en la batalla Ya que los demás estarán apuntando en otras direcciones Ahora bien, la mayoría de las unidades ya sea de caballería o de infantería Al hacer una carga se encuentran en una formación compacta Es por eso que la formación circular sería la mejor para hacer la carga contra carga Ya que así concentras tus Piqueros en el centro Que es donde vendrá la mayor parte del ataque Aunque esto tiene una debilidad ya que si la caballería usa formación dispersa en su carga La mayoría de ellos saldrán ilesos al efectuarla Y al regresar podrán hacer mucho daño a tu unidad Ya que están de espalda hacia ellos Pero sinceramente no mucha gente usa esta formación Dicho las 3 formaciones tendremos que aprender a utilizar la formación correcta Y si te agarran mal parado una carga enemiga Lo más recomendable es que si todavía tienes tu carga Es usarla contra la carga de ellos Hasta cierto punto es cuestión de experiencia El decidir que formación usar Yo recomiendo la formación dispersa para ataques Y circular para aguantar la caballería siempre y cuando tu también tengas la carga Veamos ahora sus órdenes Y acá es la parte más importante La razón por la cual los Piqueros Milicianos son tan populares en la hora de las guerras de territorio Y en mapas relativamente abiertos en Conqueros Blade La primera orden sería colocar armas con asta Los Piqueros Imperiales colocan la base de su pica en el suelo Logrando de esta forma tener una mejor firmeza al recibir la poderosa carga de caballería Y por lo tanto hacer más daño al recibirla En la formación de línea y siltrón Entrarán en esta pose una vez que se acomoden de forma automática Ahora si la orden más importante La razón de ser de los Piqueros Imperiales chicos y chicas Les presento la orden de avance Con esta la unidad entera levantará sus picas Y marchará en unísono hacia la dirección designada Esto provocará que las unidades enemigas sean tiradas al suelo La caballería se detenga prácticamente en su lugar Y esta marcha continuará de forma firme Hasta que se termine el avance O hasta que ciertas situaciones lo detengan Como la ulti de la espada corta La granada de la escopeta Y algunas armas de asedio No pondré mucho más de cómo funciona esta orden Ya que en las funciones hable un poco más de ella Más adelante daré unos tips para ella Y la unidad en general Antes de continuar no olviden darle like al video si les gustó Al igual que dejar sus comentarios Los más interesantes y originales los empezaré a poner en los videos Si les gusta Conqueros Blade y aprender más del juego No olviden suscribirse a mi canal Ya somos 806 personas a la hora de grabar este video Y la primera meta es rebasar los mil suscriptores Por igual no olviden que tengo mi servidor de Discord Donde podrán unirse para platicar Dar sugerencias y más Les comento que todos los lunes y viernes Hago stream a las 5 pm hora del centro Veamos ahora las veteranías Como es sabido La mayoría de las unidades de Conqueros Blade Tienen dos caminos Uno es más enfocado en ataque Y otro en la defensa Y los piqueros imperiales no son la excepción Y antes de explicar cada uno de ellos Les diré cuál es la mejor opción Yo escogería la línea superior por gusto Más que por otra razón Y en un momento les diré la razón En la veteranía superior de los piqueros imperiales Tenemos varios nodos que nos ayudan bastante Avance forzoso Disminuye el daño mientras estés en avance El agarre firme Hará que la unidad no sea aturdida por ataques normales Durante las cargas Resilencia Reduce el daño recibido en estas cargas Avance veloz Hace que se aumente la velocidad de nuestras cargas Y por último tenemos largo alcance Como al igual que todos los piqueros Atacaremos dos unidades con cada estocada En vez de solo una Claro, este camino tiene más beneficios aún Pero no afectan realmente en el razonamiento De por qué se escogió este camino En la línea inferior de la veteranía También tiene sus cosas buenas Tiene dureza Con esta la unidad no puede ser aturdida En posición defensiva Reflejos Aumenta en 10% la defensa contra daño A distancia Y por último armadura gruesa Esto aumentará todas nuestras defensas En 20% Como dije Esta línea está enfocada mucho más en defensa Dicho todo lo anterior La diferencia entre ambas líneas Casi no es notable Ya que probé contra varias caballerías En carga Y mi unidad en avance Y los piqueros imperiales Siempre ganaban en esta situación Pero si la unidad estaba posicionada solamente en defensa Pierde la batalla relativamente fácil También probé contra las unidades de infantería Lo más interesante Es que hice más daño a la larga Por el camino inferior Que por el superior Pero no fue significativo el cambio Y en las dos líneas Pierde la unidad contra las otras Por lo tanto Si escogemos el camino inferior O quisieran jugar por ese camino No se preocupen La unidad sigue siendo igual de efectiva Por lo tanto Les irá bastante bien Aún así les dejaré unas fotos Donde verán los atributos básicos De la unidad Al mínimo nivel Y por igual Al máximo nivel Con las dos veteranías Claro está Para que así puedan hacer una mejoridad De sus fortalezas En cada veteranía Si es necesario No olviden ponerle pausa al video Para que puedan estudiarlas más a detalle Ahora bien Veamos que doctrinas recomiendo para la unidad Como vieron La unidad está muy enfocada En daño perforante Nada de daño lacerante Y muy poco en daño contundente Por lo tanto Las doctrinas que usaremos Dependerán del camino Por la parte superior Recomiendo las doctrinas Que aumenten el daño Ya que sería mejor Maximizar la calidad de la unidad En vez de tener varios atributos De nivel medio o bajo Y en cuestión de doctrinas específicas Sería por ejemplo La doctrina de avance Ya que con esta Haremos 96 puntos más de daño A las unidades Mientras estemos en avance Por la línea inferior Recomiendo meter Doctrinas de defensa Y vida Por la misma situación Que comenté Que sería la de arriba Y al igual Que en doctrinas específicas Recomiendo la doctrina Del arma de hasta rara Ya que esta aumenta El daño en 100 puntos Estando en la posición defensiva Ya que vimos Como son los pequeros imperiales Ahora veamos algunos consejos De como jugar con ellos No diré tanto Sobre las cargas Ya que creo que fue Bastante explicado En las secciones anteriores Primero empezaremos Con la decisión De dejar o no La unidad en el combate Después de la carga Cuando acabe esta carga Hay que evaluar la situación Si tu unidad Queda un poco menos De la mitad Y varios de ellos Están en rojo Es mejor dejarla Y poner en autoataque Esto debido a que Retirarse Dejan su espalda expuesta Al enemigo Por lo tanto Serían mucho más fáciles De matar Y mientras están huyendo No harán más daño Pero si los dejamos Podremos sacar un poco más A la unidad Matando a algunas tropas Y con suerte A alguno que otro héroe Que quisiera matarlas Ahora veamos Cuando tienes que retirarla Si estás en un asedio Y haces la carga Pero hay demasiadas Unidades enemigas Al igual que héroes Retira la unidad Lo más rápido posible Después de esta carga Y cúrala Ya que con que le saques Una carga más a ella Créeme que habrá valido La pena Y matarás mucho más unidades Nunca dejes a la unidad De una pelea sola Contra todos Al menos que hayas hecho esto Para darle tiempo A tu equipo de escapar O para evitar Que el enemigo Tome el último punto Para que se acabe la partida Aprende a posicionar Los piqueros Para sacar lo mejor De la carga Por ejemplo Las ratoneras son perfectas Al ponerlas en un costado De la puerta En forma paralela Para defender cualquier entrada Así cuando lleguen Las unidades enemigas Podrás hacerles carga Para detenerlos Y hacer el mayor daño posible Eso sí No la pongan En la mera entrada Ya que se harán Víctimas de arqueros Armas de asedio Y héroes Al igual Si pueden posicionar La unidad de un costado De las tropas enemigas Antes de hacer la carga Mucho mejor Ya que así Maximizarán el daño Sin recibir tanto daño Ustedes Como último consejo Tengan cuidado Con ciertas caberías Ya que algunas personas Podrían usar una estrategia Y esta es una especie De engaño Ya que lanzan su carga Para que tú también Lances la tuya Y frenarla justo Antes de chocar Regresando sus tropas así Y una vez que tu carga Sea terminada Será mucho más sencillo Para ellos destruir Tus piqueros imperiales Ya sea por su propia unidad O por otro compañero de equipo Bueno gente Espero que les haya gustado El video de la guía De Conqueros Blade Respecto a los piqueros imperiales No olviden dejar su like Y comentario Al igual que suscribirse al canal También no se pierdan Más de mis videos Sin más los dejo Sin antes de ser Les un buen día Soy SaigerX Y los veo en el siguiente video